La conductora Carmen Muñoz se une a Televisa Televisa tiene una nueva adquisición y es ni más ni menos que la conductora Carmen Muñoz quien ha sido elegida para conducir el especial de año nuevo dando así la bienvenida al 2022, uniéndose a Televisa esto después de que Patty Chapoy anunciara en Ventaneando el retiro de la conductora a pesar de ser una de las caras principales de Al Extremo esto debido a que unas horas atrás la conductora de televisión se volvió a convertir en tema de conversación en redes sociales después de que trascendiera su salida de TV Azteca para llegar a Televisa pero no como conductora del programa hoy como se había especulado todo parece indicar que Carmen Muñoz si tomó la decisión de irse a Televisa para encabezar un importante proyecto de televisión esto sin mencionar el nombre del proyecto se detalló que la conductora tendría su entrada triunfal en los pasillos de San Ángel en próximos días hasta el momento ella no ha dado declaraciones sobre dicho tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!